Así es, estamos ya atravesándolo. Si bien el 18 de mayo es el día del cumpleaños, del 60 aniversario del Rotary Club La Cumbre, venimos conmemorándolo desde el inicio del 2014. Y ahora, bueno, lo que se acerca, por eso es un mes bastante movido, son dos eventos que ya son clásicos en las actividades que Rotary desempeña en La Cumbre, que bueno, el primero es el domingo que viene, primero de junio, el té de desfile tradicional, que este año lo hemos llamado 60 aniversarios. 60 aniversarios. ¿A qué hora va a comenzar para la gente que nos está mirando? A las 17 horas, en el Hotel Fat Leaf o Intersur, como siempre. Y bueno, las características del desfile son similares a las de siempre, con el agregado que este año tenemos sorpresas conmemorativas de los 60 años de Rotary y sorpresas conmemorativas de quienes cumplan durante el 2014 60 años. O sea, que sean contemporáneas, exactas con el Rotary. O sea que atención, las chicas nacidas en el 54. 54. 54. Bueno, David, contanos un poquitito, además de esto, ¿no es cierto? Que está realmente muy lindo, porque cada vez que han hecho un té con desfile les ha ido muy bien. Sí, efectivamente. La verdad que hemos tenido siempre muy buena respuesta del público. Y lo que hay que decir de este té es que desde hace ya dos años, lo recaudado de este evento sirve para la financiación del evento mayor, que va a ser el 13 de junio, perdón, que es la expo vocacional, donde realmente, bueno, es un evento de excelencia. Explícanos un poquitito en qué consiste. Bueno, en realidad lo que pretendemos desde Rotary es brindar la posibilidad al alumnado secundario que está finalizando sus estudios o al borde de ello, que tengan la oportunidad de poder ver, bucear un poco las distintas ofertas que hay respecto de las posibilidades educativas, ¿no? Realmente es un esfuerzo enorme que realiza el club. Vos conocés que es un club chico y que, bueno, hasta el año pasado hemos conseguido un evento de más o menos 300 personas a las cuales le prestamos este servicio. Y este año, si Dios quiere, va a andar alrededor de las 600. Ah, es realmente importante. Sí, sí, se han invitado colegios desde Vallehermoso, hasta Capilla del Monte, y a instituciones educativas de la zona y de Córdoba para que la gente pueda, es decir, los chicos puedan evaluar realmente las posibilidades que hay, ¿no? Sin duda. Está realmente muy bueno. Además de esto, ¿no es cierto?, todas las otras actividades que cumple la gente del Rotary colaborando en diferentes cosas, ¿no? Exacto. Lo que creo que el Rotary Club la cumbre es muy bueno en eso, en el hacer, en el siempre estar en marcha, el estar tratando de poder identificar las necesidades de la comunidad. Así fue lo que relataba Dadi con la Expo Vocacional. O sea, quienes hemos atravesado con nuestros hijos ese periodo de toma de decisión, sabemos que es bastante difícil, sobre todo cuando se está en el interior del interior. Entonces, fue casi una obsesión, te diría. Bueno, el cómo hacer para que nuestros chicos, nuestros jóvenes de quinto y sexto años, sepan las oportunidades educativas que existen acá nomás, en Capilla del Monte, en La Falda, en La Cumbre, y después más lejos. Y tal es así que en este contacto que se va manteniendo con las instituciones, ellas mismas se van entusiasmando. Y este año, por ejemplo, para que los chicos se entusiasmen un poco más, tenemos hasta confirmada la presencia de una escuela de DJs. Cosa que, bueno, hubo que buscarla, ¿no? Hubo que buscarla. Va a haber una escuela de lutería, como siempre, todas las escuelas de cocina de la zona y de la ciudad de Córdoba. Y universidades ya tenemos confirmadas. La universidad de Villa María, la nacional, Blas Pascal, siglo XXI, el colegio IES, el colegio, el CUP, el universitario de periodismo, el colegio universitario de periodismo, y tantísimos otros. Y también estamos, ya tenemos confirmada la presencia de una de las grandes unidades de profesorados de Cruz del Eje, pero queremos sumar la de profesorados de La Falde de Capilla del Monte. Así que, bueno, este evento es como algo que nos estimula de manera muy concreta porque vemos y escuchamos a los docentes que son bastante activos en este tema y son ellos quienes nos señalan el impacto que este evento tiene. Y este año le hemos agregado a la charla motivacional de la mañana tempranísimo, le hemos agregado otra charla que va a venir como una oferta que nos hizo la Universidad Católica, donde la charla va a versar sobre la desmitificación de la orientación vocacional como solución mágica. O sea, este hecho de que, bueno, los niños se tienen que sentar, pensar, los padres tenemos que acompañarlos, en esa búsqueda y en esa llegada, en ese descubrimiento de qué es lo que los apasiona. Entonces, bueno, como decía Daddy, este té de file nos sirve para pasar un grato momento, diría yo, porque, bueno, hay gente que me dice me encuentro con fulanita una vez al año y es en el té del Rotary, ¿viste? Entonces el otro día me decía una colega tuya, Brenda, bueno, que el tiempo los acompañe. Yo decía, bueno, ¿qué es que el tiempo nos acompañe? En realidad tendría que estar súper nublado, que no haya nada mejor que hacer que acercarse al té. De todas maneras, Jorge, decirle a la gente que las entradas ya están en venta y se están vendiendo bien. Se están vendiendo bien, por favor. Sí, gracias a Dios. Así que aquellas personas que tengan, sobre todo aquellos grupos de personas que quieran ir, que aceleren y, bueno, se pueden dirigir a cualquier miembro del Rotary Club para adquirir la entrada, que este año cuesta 60 pesos, y si no, acercarse a Pedime Peras, Lupita o La Cimera. Cualquiera de los tres lugares están vendiendo bien. También. La expo vocacional, ¿dónde va a ser? Para que la gente sepa. En el Hotel Intersur. En el mismo Hotel Intersur. Es el día 13 de junio, desde la mañana muy temprano, o sea, para quienes dicen que los chicos no están interesados, muchos adultos tendrían que verlos 7 y cuarto de la mañana con los ojos grandes así, escuchando lo que les están diciendo y eso rompe el prejuicio. Entonces empieza muy tempranito y después la feria de oportunidades educativas se va a abrir este año, vamos a abrir dos salones, porque como decía Dadi, como vamos a tener prácticamente 600 chicos circulando, nos hacía falta más metros cuadrados para que eso sea fluido.